Nosotros tenemos que hacer una música venezolana que trascienda y la única manera que va a trascender es modernizándola y haciéndola más universal para que el chamo, el chamo que le gusta el rock en Valencia, que hay mucho con las colitas, o en la Ferro no vayan a tocar con el pajarillo pero con la batería rockera. Entonces esa era como mi fórmula de decir ¿cómo hacemos? Que así sea la música de Rumi, llega. Exactamente, por eso es que yo soy un fan total de Carlos Vives porque él sí buscó la gente y nosotros estamos tratando de hacer el pollo, yo, aquí le va, un lote. Tal vez no era el momento, el colombiano quiere mucho a Colombia y nosotros ahora estamos empezando a querer a Venezuela porque nos estamos reconociendo. Obviamente el colombiano había pasado por una diáspora, por decirlo así, con mucha razón y mucho más tiempo que nosotros y el colombiano que estaba afuera empezó a querer a su país desde afuera, a apreciarlo, a ver lo bonito que era y todas sus tradiciones y eso es lo que está pasando pero en este momento un poquito más atrasado. Pero las radios en Venezuela también, tú ya las radios como que, ah, qué fastidio. Si yo tenía que decir, mira, pero hice esta broma, como un sintetizador. Yo me acuerdo como con Laya, Laya grabó La Maraca, una broma que era un hip hop de un joroco. Entonces, compadre, ¿pero qué es esta? Graba esa vaina, chico, dale así, dale. Entonces fui movimentando cosas para que, para ver si las radios comienzan a poner la música. Como el 2002 con el disco Candela fue cuando yo comencé a meterle más y más veneno a la cosa por la ilusión de que la gente oyera algo nuevo. Cuando hicimos la tonada de Luna Llena, que el tío Simón cantó, pero el tío Simón cuando él me miraba me dijo, me dijo, ¿qué es lo que quieres que haga? No, maestro, pero es muy delicado decirle a Simón que cante la canción que él inventó, pero como yo lo estoy diciendo. Entonces la métrica nunca cuadraba porque es un 3x4, lo he hecho 12x8, pero el ritmo era en soledad por burlería. Entonces en un momento estamos en el estudio de oración con Ricardo Alandaeta en solo 2000 y él llega un momento y me dice, es que no entiendo, hermano. Me dice, ponte allá y tú me vas a ir cantando. Entonces yo le iba diciendo, yo vine a la garza amor cuando le compartí al día, al ciego. O sea, yo le iba diciendo, y él, como es muy inteligente, es que él es muy pinta, él iba agarrando el de mis labios y le iba dando la forma. A mí me costó una bola cantar lo que hiciste. O sea, tú dices que la agarré de una. No. Ok, pero no fue fácil. A mí el cerebro se me iba a pasar a tiempo. No, porque yo creo que, y eso es lo que quizás ha faltado más en el apoyo real de como una política de Estado y en la gente que crea de verdad, la gente que viene a la radio, que no somos como de sobra, como el telonero y la cosa esta. Los chamos se sientan orgullosos y no digan, ah, la música esa vieja de la abuela mía. No. Y yo le decía, es que, hermano, que si tú oyes el pajarillo que nosotros tocamos, no oye nada. Es como un rock pesado y un guía, ah, 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 que le llega un momento con la locura. Un pajarillo. Cuando tocamos el pajarillo en el Credit Center de Nueva York, decían como, who's this guy, who's this guy, los gringos, porque no había ningún venezolano. Hace 15 años, no, no había venezolanos en el Credit Center. Entonces, claro, yo me acuerdo que vendimos 400 discos sin bajarme de la tarima y nosotros vendimos 400 discos ahí, yo, yo con la plata así, hey, give me a la tapa, 10 dólares, pa, 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 y ahí, no sé, la gente, pienso que si nosotros hiciéramos una, como que nos pusiéramos de acuerdo y hacemos cosas para que más gente entienda que realmente es lo que estamos haciendo nosotros con esta música. Pero lo tiene que tener el venezolano porque el venezolano es el que promociona. Claro. O sea, el venezolano de a pie, cualquiera, el que viaja, el que dice, oye, esta, va, no, no, pero es que, aquí oímos esto, no, 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 bueno, esta, va. Para que, 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 para que cada racho. Pero tú sabes que, por ejemplo, en Turquía, yo me acuerdo que cada cultura es muy particular, tú sabes que en el mundo islámico las mujeres no, 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 no pueden interactuar mucho. Yo estaba con Mandingo, percusionista, gran venezolano, estábamos allá, y fuimos a un festival entonces comenzamos a tocar el quitiplá y comenzamos a hacer el quitiplá y pegamos con una canción y de pronto en medio del concierto se van parando hombres y más hombres y comienzan a ser que ellos se abrazan así como el teatro bailando y yo, ¿qué pasa? ¿Baila los tambores? Sí, es como los tambores pero a su estilo claro, las mujeres sentadas así y los tipos tacan y nada no tomas nada dale, dale, dale dale, dale, dale y así ha pasado muchas veces en conciertos en países como Malasia y así ha pasado muchas veces